El paraguayo va a buscar el arco, me parece, buscó el arco, César, y ve el gol, 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 gol de San Lorenzo, que es otra vez puntero, apareció el Kuki Silbera, remote de César, gana San Lorenzo, 20 minutos del primer tiempo, no, parecieron despertar muchachos, 1 a 0 a gimnasia de grima la planta, que falla del gato, no, allí va el tiro de zurda, se mueven muchos, alcanza a peinarle a algún jugador, no se sabe, César da rebote, le queda servida a Silbera, el toque viene para Nacho, espera Aniel, se acomoda Aniel, si te gusta, ojo acá, Aniel, gol, 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 ¡Caso de gimnasia! Le voló el arco, Aniel, recién ingresado, primera pelota que toca, San Lorenzo, gimnasia están ahora, 1 a 1, como se festeja en victoria, y en la boca ni te cuento. Decíamos que Madelon se había dado cuenta de los problemas.